Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a unir la presentación del octavo material de uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón, el potro, el potro, Rodrillo. ¡Un amor que se alquila! Estaba triste, solo y sin amor, y en un local, y hundí con ella. La cosa más bonita del lugar, me dio su amor por dos monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado. Y aunque ella vende amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. Y en este cuarto con luz roja, cayó en el suelo tu ropa y mi ropa. Así nos amamos, y fuimos sudando, gotitas de amor y placer en tu cuerpo alquilado. Amor de alquiler, que no me reprochas que tarde he llegado. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel, lo llevo tatuado. Amor de alquiler, no importa saber con quién has estado. Amor de alquiler, quisiera poder morirme a tu lado. Amor de alquiler, quiero morirme a tu lado. Amor de alquiler, quisiera poder morirme a tu lado. Amor de alquiler, tu amor está en el colegio. Tu amor le está confundiendo, tu amor lo tiene a su lado. Juntos están cursando el séptimo grado Su amor está en el colegio Y en su carpeta un te quiero Nos sostienen un secreto Y están esperando que llegue el recreo Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado Ella usa un pantalón Y una remerita de hilo marrón Y una zapatita Ella es multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chambullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va Cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más Puede más El amor puede más Y de qué dirán El amor puede más Lo de siempre me trata como un esclavo, solo quisiera saber si yo mal me he portado. Si tú supieras, recién se marcha y loco estoy, yo quisiera tenerla, aunque callara mi corazón, porque por él me barrerá, condenarlo a morir, morir de pena. Si tú supieras, mi piel se eriza cuando yo me acuerdo de ella, me acelera el corazón, si el teléfono suena, y me tortura bien saber que le pegaste de vuelta. Si tú supieras, si tú supieras, tú te mueres por dejarla, y yo me muero por tenerla. Si tú supieras, si tú supieras, tú eres mi amigo más fiel, y ella es mi reina. Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto, se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amando y odian al destino, reunió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído, ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarme de mi vida? No puedo, nunca he podido alejarme de ti. Ya no te vayas mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará a su marido. Y de nuevo en ese cuarto, se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amando y odian al destino, reunió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Como creyente yo le doy gracias a Dios. Por esta bendición que en la sangre llevamos, es todo el año tunga, tunga de mejor. Es nuestro rock and roll, y a la moneda la tramos. Se para el lunes, porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravana vos otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, me desperdino en la joven, y lo tomo sin sol, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy Ganta Córdoba, donde está la gloria, o en Jardín Espinosa, talleres tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el verde, donde están los celestes.